Mira, ahí va el cable, ¿no? Ahí está. Mamatita, eso que a mí me da miedo. Ay, los pinches números, Carlos, déjame que se apuren. ¿086 ya hablaste? ¿086? ¿086? ¿106 ya hablaste? Se van a venir para acá, ¿no? Por los cables de la luz, porque uno se va a otro. Voy a guardar la cerita, porque se venían. ¡Aquí se le caen los bomberos! ¡Aquí se le caen los bomberos! ¡Aquí se le caen los bomberos! ¡Os ¿ feveres! ¡Muy Baldwin! ¡Muy jullie zor? ¡Po世! ¡Po世! Gracias.